¡Aquí del mundo! Porque acá, ¿cuántas cosas de México no vivimos acá? La telenovela, el chavo, ¿eh? Tantas cosas, no, pero de verdad, porque tenemos mucho de la cultura de México también acá. Tras escuchar las palabras del embajador, llegó el momento de dar a conocer el avance que nos convoca esta noche. Atención, atención, momento de suspenso, vamos apagando las luces, las iluminación, dejamos que se quede la pantalla solamente iluminada porque con ustedes suban el volumen de los parlantes. Presentamos el trailer. Sí, a ver, vamos a pedir a todos nuestros amigos de prensa que bajen las luces de sus cámaras, no se necesita, la luz va a estar en la pantalla, los mueres míos. Y quiero a todos los de prensa, porque trabajamos todos juntos. Estamos listos, apagamos todas las luces. Y chicos, tratar de no tapar el proyector para que los amigos de la prensa puedan tomar la imagen y también para que el proyector no salga a la mitad porque hay una cabecita ahí que tapa la pantalla. Ahí se proyecta bien. Estamos todos listos. Entonces, ahora sí, fuertes los aplausos, el trailer de El Supremo Manuscrito.